Estamos en un momento histórico, histórico. La irrupción de la IA es lo más importante que hemos vivido en nuestra vida a nivel tecnológico desde el descubrimiento de Internet. Hay dos momentos, dos momentos que tendremos que grabar en nuestra memoria, que es el momento, uno, de Internet. Cuando descubriste Internet por primera vez, yo lo recuerdo perfectamente. Y ahora, ahora, con la llegada de chat GPT. Soy consciente de vuestros miedos. Soy consciente de que esto es algo que te puede resultar extraño. Soy consciente de que puedes rechazarlo. Bueno, conozco muy bien a mi audiencia, conozco muy bien a mi público. Y sé que muchas personas, muchos escritores, están asustados, indignados, enfadados, con la posibilidad de ser sustituidos por una inteligencia artificial. Sin embargo, tengo que decirte que esto es inevitable. O sea, te guste o no te guste. Como dice aquí Bill Gates, cree que estamos ante una segunda gran revolución tecnológica. Estoy totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo. Chat GPT y otras herramientas de inteligencia artificial no es tu enemigo, sino que puede ser tu mejor aliado en tu carrera como escritor. Puede ahorrarte cientos miles de horas de trabajo. Y puede convertirte en un escritor muchísimo más productivo. Sé que muchas personas que me siguen, muchas personas de la audiencia, de nuestra comunidad, personas no tecnológicas, personas que les asusta o les confunde o que rechazan este tipo de herramientas. Bueno, te presento aquí a Chat GPT. Si no lo conoces, si no la has utilizado, hay una versión gratuita, hay una versión de pago. Esta es la versión 3.5, aunque yo tengo la versión Premium, que es la versión Plus, que me cuesta unos 20 dólares al mes. Te puedo asegurar que pago ese dinero encantado de la vida. Te lo voy a enseñar. Le voy a hacer la pregunta, esta misma pregunta, pero a la versión .4. ¿Ves? Chat GPT 4, Chat GPT Plus. Vale. Fíjate la velocidad con la que escribe. ¿Cómo puede afectar Chat GPT a los escritores? Haz una lista de puntos negativos y positivos. Bueno, aquí hay cosas buenas y cosas malas. Primero, sí, la mejora de la productividad. O sea, puedes generar ideas rápidamente. Puedes ser mucho más eficiente. Piensa, por ejemplo, en la investigación de una novela histórica. ¿Tú quieres saber cómo vestían los personajes del siglo XIX? Pues le puedes preguntar a Chat GPT. Y te ahorra el tener que ir a Google, buscar resultados, etc. Por lo tanto, puede generar muchísima, muchísima eficiencia y muchísimo ahorro de tiempo para ti. Hay herramientas o acciones o elementos en los que te puede ayudar muchísimo este tipo de herramientas de inteligencia artificial. En tu marketing como escritor, en tu marketing como escritor, en la creación de contenido, en las redes sociales, en la optimización de la descripción de tu libro en Amazon, en la inspiración, etc. Etcétera, etc. Etcétera, etc. Te puede ayudar muchísimo. Tengo que decirte que yo he probado ChatGPT.3.5, que es la primera versión que se ha hecho pública, en abierto, de manera masiva, y ChatGPT4, que ahora mismo está disponible solamente para la versión de pago. Te puedo asegurar que la versión 4.5 es infinitamente mejor que la versión 3.5. Seguro, seguro, seguro. Es muchísimo mejor. Hay gente que dice que es 5.000 veces mejor. Y el ChatGPT4 que tenemos ahora será una broma respecto a lo que va a venir. O sea, la edad, la era de la IA ha comenzado. Tú puedes rechazarlo, puedes negarte a aceptarlo, puedes no usarlo, pero si tú no lo utilizas, otros lo van a usar. Y por lo tanto, yo quiero que estés a la última y que te puedas beneficiar de todo este tipo de herramientas que te puedan ayudar muchísimo. La productividad se va a disparar, se va a disparar. O sea, podrás hacer cosas que antes hacías en días, en minutos o horas. O sea, la productividad será inmensa. O sea, la creación de contenido será inmensa. O sea, se creará 100 veces más contenido que ahora. Pero, claro, eso tiene su punto oscuro. Que ese contenido será todo muy parecido, etc. Bueno, inspiración creativa. ChatGPT puede proporcionarte una amplia gama de ideas y sugerencias. Lo que puede ayudar a los escritores a superar bloqueos creativos. Como asistente de escritura, ChatGPT puede ayudarte muchísimo a generar ideas. Puede proporcionar también correcciones de estilo, de estructura, etc. Que facilita el proceso de edición. A ver, ahora mismo no hemos llegado al punto en el cual tú puedas meter aquí un libro de 200 hojas y ChatGPT te lo corrige y ya está. Eso no se puede hacer a día de hoy. Pero se podrá hacer. Se podrá hacer y se hará. Ahora mismo, o sea, tú no puedes coger un libro de 500 hojas, meterlo aquí, que la IA te lo corrija. Pero eso se va a hacer en meses o en como máximo años. Entonces, todo esto tiene unas consecuencias enormes. ¿Qué pasa con los correctores? ¿Los autores dejarán de contratar servicios de corrección? Yo creo que no. Yo creo que se necesitará alguien que revise el trabajo de la IA. Es decir, la IA. O sea, si tú tenías que leer tres veces un libro para corregirlo y tardabas 20 horas, con la IA tardarás tres. Eso es lo que va a pasar. Sustituirá eso. O sea, si una empresa como nosotros teníamos a 30 correctores, tendremos cinco. Todo eso, soy consciente, soy consciente de las consecuencias que tiene el paro, gente sin trabajo, etcétera, etcétera. Te puedo asegurar que soy plenamente consciente de ello, pero esto va a pasar. Esto va a pasar y tú te tienes que adaptar a esta nueva tendencia. Puedes proporcionar sugerencias, escritora colaborativa, te da... Sí, ChatGPT es un socio y te ofrece mejoras. Reduce el estrés. Hay a los escritoras que van a disfrutar más de su trabajo. Reduce el estrés relacionado con la creatividad. Es más fácil. O sea, hay un trabajo en la escritura, que es el trabajo de documentación o de elaboración de fichas de personajes. De, por ejemplo, elaboración del argumento, la estructura del libro, la investigación histórica, la creación del mundo. Todo ese tipo de tareas, que son a veces muy tediosas, aquí se harán en minutos. O sea, si yo tenía que escribir una biografía de un autor, de un personaje de mi novela, ahora le puedo poner unas instrucciones, un prompt, se denomina las instrucciones que le damos a ChatGPT, un prompt que me cree totalmente ese personaje. Y ahorro horas, muchísimas horas. Entonces, si un escritor podía escribir un libro al año, con esto podía escribir cinco. Entonces, la productividad crecerá de una manera exponencial absolutamente. O sea, seremos muchísimo más productivos, las empresas, tal. Con todo lo negativo que esto tiene y que voy a comentar a continuación. Puntos negativos. Pérdida de originalidad. La dependencia excesiva de ChatGPT puede conducir a la pérdida de originalidad de la homogenización de la escritura, ya que la sugerencia de la IA se basa en datos de entrenamiento previos. Todos los textos generados por IA se parecen. Yo ahora he tenido la experiencia de leer un libro que hablaba precisamente de esto, de la escritura, ChatGPT, tal, y era un libro pésimo. ¡Pésimo! ¡Pésimo! O sea, tú lo leías y decías, a ver, este libro lo ha escrito una IA. Y es todo lo mismo, el mismo bla, 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 el mismo estilo, las mismas ideas, las mismas listas de ideas. ChatGPT hace listas, sí, muchas listas. Puntos, etc. Sin ningún pensamiento original, sin ninguna humanidad, sin ninguna creatividad. Un texto, en cierto sentido, informativo, pero un texto muerto. O sea, no tiene alma los textos que crea ChatGPT, tanto si es escritura no ficción como de ficción. Tú no sientes que detrás de esa escritura hay un ser humano. No conectas con ese texto. No puedes conectar. Al menos a día de hoy, quizás algún día, pronto, se desarrolle una IA que escriba de una forma que parezca un humano con una personalidad. Tú programes, creas un PRON diciendo, tú eres un escritor con esta personalidad, con estas vivencias, con esto tal, con esto cual, 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 cual. Y a partir de todo eso que tú has vivido, todo eso que tú has leído, creas un libro. Pero, claro, eso todavía no hemos llegado a ese punto. Ahora mismo no hemos llegado a ese nivel de complejidad. Sí, ChatGPT puede escribir una novela, puede hacerlo, etcétera, pero no con ese grado de excelencia al que puede llegar un ser humano. De momento, no. Entonces, ¿qué pasa aquí? Que Internet se va a llenar de textos creados por IA. Se va a llenar. Va a haber, o sea, blogs hechos por IA, vídeos de YouTube cuyo guión ha sido hecho por IA, libros de Amazon hechos por IA, todo, periódicos escritos por IA, todo eso hará que todo sea lo mismo. Todo es lo mismo. Y además, si la IA se nutre de Internet, y lo que hay Internet, con el tiempo, acabará siendo todo texto creado por la IA, entonces, ya no habrá texto original del que se nutra. O sea, la IA se nutrirá de lo que ella misma ha creado. Entonces, eso genera muchísimos, muchísimos problemas. Luego, la calidad literaria. La calidad literaria, pues, baja en picado. Baja en picado. O sea, es una, o sea, ya te digo, yo he leído este libro, creado por IA, y era una basura. Era una basura. Así de claro, te lo digo. Una basura. ¿Qué más? El tema del empleo. O sea, vamos a un mundo y esto es inevitable. Ahora viene la IA, en 20 años vendrá la robótica. O en 10 años. Entonces, la unión de la IA con la robótica generará un futuro en el cual el trabajo sea escaso. Se calcula que en 20 años, o en 30 años, 350 millones de personas podrán generar todo el PIB de la Tierra para 8.000 millones. Entonces, ¿qué vamos a hacer con el resto de personas? ¿De qué van a vivir? La renta básica universal. También los productos bajarán de precio porque será muy barato, será muy barato hacer todo porque todo estará automatizado, todo lo harán robots, todo lo harán IA, etcétera, etcétera. Pero esto plantea enormes, enormes desafíos para la sociedad. Enormes desafíos. No estamos preparados, no estamos preparados para afrontar esto como sociedad. No lo estamos. De momento no lo estamos. Y luego, la dependencia de los escritores de la tecnología que pierdan habilidades de escritura, pensamiento crítico, etcétera. Y luego, ética, autoría, propiedad intelectual, etcétera. Vale. Para mí, hay dos líneas rojas que tú no debes pasar cuando utilices este tipo de herramientas. Y te voy a decir cuáles son. Uno es contenido para Amazon y otro contenido para Google. aquí.